¡Alucinante! ¡Súper flipante! ¡Los dragones son lo mejor! Los cuerpos están terminados. ¡Ya solo quedan las colas! ¡Bob! ¡Lofty! ¡Esperad! ¡Los pilares van a ceder! ¡Lofty! ¡Apártate! ¡Despacio! ¡Pero Bob! ¡Es que la cola va a caer! ¡Tranquilo! ¡Yo la cojo! ¡Leo! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Pucharón! ¿Pero qué ha pasado? Lo siento. Me hice un lío con los planos y no comprobé los pilares. Supongo que no quedaron bien sujetos con el hormigón. No. Ha sido culpa mía. Las zanjas no eran lo bastante profundas. Scoop. Ya sé que los pilares no molan tanto como los dragones, pero... Son igual de importantes. Ahora ya lo sé y... no hice bien mi trabajo. Y lo siento mucho. ¿Pero qué vamos a hacer, chicos? La fiesta de cumple de JJ es mañana. Trabajaré toda la noche para arreglarlo. Eso es exactamente lo que tendremos que hacer, Scoop. Así que... ¡Escuchad! ¡Equipo! ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Tú primero, Jota Cota. Es tu cumpleaños. ¡Pues allá voy! ¡Venga, Jota Cota! ¡Sí! ¡Ahora yo! Los toboganes de dragón son lo más. Adoro sus colas puntiagudas y sus cuerpos. ¡Vamos, Mila! Y como los niños salen disparados de sus bocas. Estoy en papá. La alcaldesa llegará en cualquier momento para comprobarlo todo. La alcaldesa va a venir. Por rehenas, es mi oportunidad para demostrarle que debe escogerme como el primer héroe. Hemos llegado, señora. Gracias, Philip. Alcaldesa Madison, en nombre de los cohetes de Ciudad Primavera, nos gustaría nominar a Betsy como la primera heroína de la ciudad. Oh, gracias, Mila. Gracias a todos. Añadiré a Betsy a la lista. Creo que debería ser mi padre. Él es el mejor. Curtis. Sí, gracias, Leo. Bob, ¿tienes algún candidato? ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa Madison! ¡Míreme! ¡Se hace un mogollón de cosas! ¡Scoop! ¡Cuidado! ¡Acabamos de poner eso! ¿Qué le parece, señora? Pues aún no ha visto nada. ¡Scoop! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Ay, madre! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? ¡Scoop! Al perforar, te has cargado el cable. ¡Oh, Bob! No quería hacerlo. ¡Lo siento mucho, alcaldesa Madison! ¡Pero esto es terrible! ¿Qué pasará ahora con la ceremonia? No se preocupe, alcaldesa. Nosotros lograremos arreglarlo a tiempo. ¿Wendy? Hay demasiados daños. No estará listo hasta mañana sobre esta hora. De acuerdo. En ese caso, si queremos luz y sonido, vamos a tener que utilizar los generadores. Wendy, Leo, Mac, quedaos y colocad de nuevo las baldosas. Mientras Scoop y yo vamos al taller. Bien, escuchadme. ¿Equipo, podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Oh, menos mal que tenemos a Bob! Alcaldesa. ¿Ah? A ver, a ver. ¿Eh? ¿Eh? A ver. A ver. A ver. Probando. Uno, dos. Uno, dos. Su turno, alcaldesa Madison. Damas y caballeros, chicos y chicas, y máquinas. Es para mí un gran honor. Bien, por fin el faro ya tiene corriente. Ojalá tú, Tom, se deprisa con la nueva linterna, Wendy. Se acerca la tormenta. Uh, menos mal que ya viene. Perdona, Wendy. La tormenta tiró un árbol sobre la carretera principal. Tiene que esperar a que lo retiraran. No importa, Tutón. Por fin ya estás aquí. Vámonos. Hay que darse prisa. Leo ha dicho que la marea ya está subiendo. De acuerdo, Lofty. Arriba. Un poco más. Acércala. Bob, el agua me llega a las ruedas. No te preocupes, Lofty. Leo y tú podéis iros ya. Pero, ¿y qué hacéis tú y Wendy? Nos quedaremos toda la noche si es necesario. Es muy importante que pongamos el faro en marcha. Vale, Bob. Vámonos, Lofty. Corre, Scoop, o quedaremos atrapados. Casi he terminado. Trabajo hecho. ¡Sí! Bob y Wendy lo han arreglado. ¡Oh, genial! Si acabo rápido, veré más rayos. ¡Eh! ¡Cuidado, Scoop! ¡Te has cargado el cable! ¡Oh, no! Pues sí que la han hecho buena. Debí tener más cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Wendy es la única persona que puede arreglarlo, pero está atrapada en el faro. Aquí todo está bien. El problema debe de estar fuera. Por la marea. Estamos aislados. Pero tengo que volver, Bob. Es la forma de que el faro funcione antes de que llegue la tormenta. Oye, tengo una idea. ¡Leo! Bob, hay un problemita con la caja de conexión en este extremo. Eso pensamos. Wendy puede arreglarlo, pero alguien tendrá que venir a buscarnos en barco. Con este tiempo, ¿quién va a salir a la mar? Escucha, ya lo sé. Tu padre tiene una lancha. ¡Eh! Bien pensado. ¡Papá! ¡Papá! ¿Leo? ¿Puedes rescatar a Bob y Wendy? Se encuentran atrapados en el faro. Aún no he reparado la lancha, Leo. Acabamos de regresar. Tardamos en conseguir los repuestos. Y encima se ha ido la luz. Es imposible ver nada. Yo te puedo alumbrar. Y también Lofty. Y también Alfred. Tendrás luz de sobra. ¡Estupendo! ¡Vamos a ello, papá! Hemos mirado todas las cajas, una por una. Por mi culpa, los cohetes no verán terminado su reloj. Será mejor que llame a Bob para decirle que no la hemos encontrado. ¡Oh, no! Me he dejado el móvil en el taller. Recuerdo que lo puse encima de la caja de las figuras de metal. ¡Qué curioso! No estaba cuando me llevé la caja. ¿Estás seguro, Leo? Sí, la tapa se movía. ¡Oh! Un momento. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¿Qué estáis pensando? No sé si funcionará, pero por intentarlo... ¿Qué vais a intentar? ¿Qué os pasa? Tal vez, solo tal vez. Puede que mi móvil cayera dentro de la caja. ¡Ah, vale! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, cucharón! Ahora lo he pillado. Muy bien, Mac, por fin dimos con la caja. ¡Buen trabajo, Leo! ¡Vámonos ya! ¡Encontramos la caja! ¡Sí! 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 No perdamos tiempo, equipo. No queda mucho para las cuatro. Y le prometí a una niña que el reloj estaría funcionando. ¡Suscríbete al canal! Son las cuatro en punto. Ahora es cuando salen las figuras. ¡Atentos! ¡Ah! ¡Somos nosotros como un mola! ¡Las figuras son igualitas a nosotros! Así todos en Ciudad Primavera recordarán quién diseñó el reloj de la torre. ¡Con cuidado, Lofti! Bueno, la primera fila ya está. Continuamos con la siguiente, Leo. No, no. Veamos si funcionan. Quiero sorprender a Bob. ¿Les quitas los frenos, Leo? De acuerdo. Veamos qué tal van. Eso no está muy bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bob, mira! ¡Hemos sido previsores! ¡Espera un momento! ¡Están demasiado cerca! ¡Ay, madre! ¡Mis preciosos molinos nuevos! ¡Será mejor que informe a la alcaldesa de este desafortunado suceso! ¡Oh, no! ¡He roto los tres molinos! ¡Scoop! ¡Oh, Bob! Quería que hubiera espacio para más molinos en el futuro. Y le dije a Lofti que pusiera las bases más cerca unas de otras. Sabía que era una mala idea. Deberías haber seguido el plan, Scoop. Creía que estaba siendo muy previsor, como el señor Bentley nos dijo. Y ahora yo lo siento mucho, Bob. De acuerdo. El problema es que ya solo nos quedan tres molinos operativos. Y no generarán suficiente energía para el acuario. Y la alcaldesa espera inaugurar el parque eólico esta noche. Necesitamos un plan, Bob. Si pudiéramos usar la energía del sol en lugar de la... energía del viento. ¿Te refieres a la energía solar, Scoop? ¡Ah, sí! ¿Cómo hacen en el zoo? ¡Es genial! Me habéis dado una gran idea. Hay que darse prisa. Vamos, chicos. Bob, he mirado la previsión de otro sitio. Se acerca una tormenta muy grande. Fíjate. ¿Y qué haremos con las esculturas? ¡Se desharán todas! Podríamos cubrirlas con una lona fuerte. Pero debemos evitar que salga volando. Piensa, Bob. ¿Qué tenemos en el taller que nos sirva? Solo las otras máquinas. ¡Eso es, Leo! Bien, equipo. Tenemos unas esculturas de arena que proteger. Equipo, ¿podemos salvarlas? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! Espero que las máquinas no sufran con la tormenta, Bob. Tranquila, no les pasará nada. ¿Dónde está el señor Bentley? Soy de metal, señor Bentley. ¡Oh, sí! Perdona, Phillip. ¿Estáis todos bien? ¡Uh, perfectamente! ¡He dormido de maravilla! Yo nunca me había sentido tan sucio en mi metálica vida. Estamos bien, Bob. Vale, veamos cómo están las esculturas. ¡Sí! Es un alivio. ¿Cuánto tenemos para terminar las esculturas? Pues diez minutos. ¡Esta vez no me equivoco! ¡Oh! ¿Qué haremos en diez minutos? ¡Eh! ¡Oh, es bonito! Gracias. ¡Oh, es que fue idea de mi padre! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Súper! ¡Es impresionante! ¡Fantástico! ¡Sin duda, un buen trabajo! ¿Y bien? ¡Tachán! ¡Oh! ¡No os preocupéis! Lo importante es participar. Bueno, Wendy, creo que por fin he dado con algo que no puedo construir. Es muy pequeño. Sí, y ahora que sabemos más sobre los osos, no podemos meterlo ahí. Necesitan mucho espacio y un hábitat más natural para estar a gusto. ¿Qué es un hábitat? Es el lugar donde vivimos, Mac. ¿Y el oso estará triste si no tiene un lugar bonito donde vivir? ¿O se enfurecerá? Los osos son grandes y feroces y viven en los bosques de las montañas. No quiero ver ningún oso furioso. No te preocupes, Mac. Tengo un plan especial para que nuestro oso esté contento. Te iré informando de cómo vamos, Jenny. Como hábitat no es gran cosa, ¿verdad? Pero lo sé, Mac. Vamos a construir la montaña os. Tendrá tres niveles diferentes para que el oso pueda escalar. Una piscina en la base para que nade y una cueva para aguarecerse. ¡Una montaña! ¡Vamos a construir una montaña! ¡Yujú! Los osos son fuertes y tienen unas garras afiladas, así que todo tiene que ser a prueba de osos. Esa tubería será perfecta como cueva. Y no queremos que él pueda romper una piscina de plástico, así que la haremos de hormigón. ¡Venga, equipo! ¡Adelante! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar! ¡En honor a la lanza! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Borrenos! ¡Empieza a parecer una montaña de verdad! ¡Pero está un poco pelada! Aún no hemos terminado, Mac. Debemos darle un aspecto más natural. Por eso he pedido varios árboles y arbustos. Además, servirán para sujetar la tierra cuando llegue la época de las lluvias. ¡Venga, Leo! Bueno, vamos a por ellos. Y yo le voy a decir a Jenny cómo vamos. ¡Scoop! ¡Te dejo al mando! ¡Gracias, Bob! Tienes que poner más tierra y rocas en la parte superior, pero cuidado, no apiles demasiadas. ¡Vale, Bob! ¡Terminado! No es tan grande como la imaginaba. Creo que hay que hacerla más alta para que sea más impresionante. Bob ha dicho que no fuera muy alta, Scoop. ¡Es una montaña! ¡Tiene que ser alta! Pero, ¿y si a Bob no le gusta? Un oso feroz necesita una montaña alta para ser feliz. Remolones. Solo un poquito más alta. Bueno, vale. Si el oso va a estar más feliz. Y así no se empurece. Lofty. Mientras solo sea un poquito más alta, de acuerdo. ¡Sí! ¡Venga, vamos! La alcaldesa llegará en cualquier momento para comprobarlo todo. La alcaldesa va a venir. Barrenas, es mi oportunidad para demostrarle que debe escogerme como el primer héroe. Hemos llegado, señora. Gracias, Philip. Alcaldesa Madison, en nombre de los cohetes de Ciudad Primavera, nos gustaría nominar a Betsy como la primera heroína de la ciudad. Gracias, Mila. Gracias a todos. Añadiré a Betsy a la lista. Creo que debería ser mi padre. Él es el mejor. ¿Cartis? Sí. Gracias, Leo. Bob, ¿tienes algún candidato? ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa Madison! ¡Míreme! ¡Se hace un montón de cosas! ¡Scoop! ¡Cuidado! ¡Acabamos de poner eso! ¿Qué le parece, señora? Pues aún no ha visto nada. ¡Scoop! ¡No! ¡Para! ¡Scoop! ¡Ay, madre! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? ¡Scoop! Al perforar, te has cargado el cable. ¡Oh, Bob! No quería hacerlo. ¡Lo siento mucho, alcaldesa Madison! ¡Pero esto es terrible! ¿Qué pasará ahora con la ceremonia? No se preocupe, alcaldesa. Nosotros lograremos arreglarlo a tiempo. ¿Wendy? Hay demasiados daños. No estará listo hasta mañana sobre esta hora. De acuerdo. En ese caso, si queremos luz y sonido, vamos a tener que utilizar los generadores. Wendy, Leo, Mac, quedaos y colocad de nuevo las baldosas. Mientras Scoop y yo vamos al taller. Bien, escuchadme. ¿Equipo, podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Oh, menos mal que tenemos a Bob! Alcaldesa. ¿Eh? ¡Ves, ves, ves! ¿Eh? ¡Ves, ves! ¡Oh, menos mal que tenemos a Bob! Probando, uno, dos, uno, dos. Su turno, alcaldesa Madison. Damas y caballeros, chicos y chicas, y máquinas. Es para mí un gran honor. Bien, por fin el faro ya tiene corriente. Ojalá Tutón se dé prisa con la nueva linterna, Wendy. Se acerca la tormenta. ¡Uh, menos mal que ya viene! Perdona, Wendy. La tormenta tiró un árbol sobre la carretera principal. Tiene que esperar a que lo retiraran. No importa, Tutón. Por fin ya estás aquí. ¡Vámonos! Hay que darse prisa. Leo ha dicho que la marea ya está subiendo. ¡De acuerdo, Lofty! Arriba, un poco más. Acércala. Bob, el agua me llega a las ruedas. No te preocupes, Lofty. Leo y tú podéis iros ya. Pero, ¿y qué hacéis tú y Wendy? Nos quedaremos toda la noche si es necesario. Es muy importante que pongamos el faro en marcha. Vale, Bob. Vámonos, Lofty. Corre, Scoop, o quedaremos atrapados. Casi he terminado. Trabajo hecho. ¡Sí! Bob y Wendy lo han arreglado. ¡Oh, genial! Si acabo rápido, veré más rayos. ¡Eh! ¡Cuidado, Scoop! ¡Te has cargado el cable! ¡Oh, no! Pues sí que la han hecho buena. Debí tener más cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Wendy es la única persona que puede arreglarlo, pero está atrapada en el faro. Aquí todo está bien. El problema debe de estar fuera. Por la marea, estamos aislados. Pero tengo que volver, Bob. Es la forma de que el faro funcione antes de que llegue la tormenta. Oye, tengo una idea. ¡Leo! Bob, hay un problemita con la caja de conexión en este extremo. Eso pensamos. Wendy puede arreglarlo, pero alguien tendrá que venir a buscarnos en barco. Con este tiempo, ¿quién va a salir a la mar? Escucha, ya lo sé. Tu padre tiene una lancha. ¡Eh! Bien pensado. ¡Papá! ¡Papá! ¿Leo? ¿Puedes rescatar a Bob y Wendy? Se encuentran atrapados en el faro. Aún no he reparado la lancha, Leo. Acabamos de regresar. Tardamos en conseguir los repuestos. Y encima se ha ido la luz. Es imposible ver nada. Yo te puedo alumbrar. Y también Lofty y también Alfred. Tendrás luz que sobra. ¡Estupendo! ¡Vamos a ello, papá! ¡Yee-ha! ¡Más rápido, Lofty! ¡Al galope! Eh... Leo, soy una grúa, no un caballo de carreras. Pues corre todo lo que puedas. ¡Hola, Henry! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal, caballitos? ¡Hola, Henry! ¿Qué tal, caballitos? ¿Qué tal, caballitos? ¡Jinetes! ¡Por favor, desmontad! Quiere decir que te bajes, Leo. No soy un jinete. Soy un cowboy. ¡Yuhu! Pues los constructores y los cowboys tienen poco en común. Leo, ¿te gustará saber que hemos venido para construir establos a esos caballos? ¿Qué has visto? No son caballos normales, Bob. Son caballos pura sangre. Súper rápidos y súper nerviosos. Llevo toda la mañana calmándolos. Así que, por favor, no los asustéis. No podría hacer menos ruido. No, lo siento y mucho. Pero no quiero oír ni un pipí en la finca. Solo clip-clop. Ahora que ya tenemos los paneles, ¿podemos empezar? No te preocupes. Tendrás los establos listos en poco tiempo. Bien, mañana es el gran premio de Ciudad Primavera. Y estos caballos necesitan dormir bien para rendir en la carrera. Muy bien, equipo. Vamos a empezar. Leo, tú descargarás los paneles que trae Tuton. ¡Sí, hurra! Scoop y Lofty, vosotros sostendréis los paneles en su sitio mientras Wendy y yo los fijamos. Mac, tú moverás las balas de paja. Bueno, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar con hermanos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Todos a cantar, genial, todos a animar. Somos un gran equipo, todos a animar, genial. ¡Apártate, Tuton! Esta ciudad es muy pequeña para los dos. Vale, Leo. Entonces me alejaré por ese polvoriento camino. Gracias, Tuton. De nada, Wendy. Y no lo olvides. No desmarcha atrás ni asustes a los clip-clop con tus pip-pip. Iré despacito. Bueno, lo único que nos queda es poner el tejado. Así la estructura quedará sujeta y pip. Y yo haré que las camas de los caballos sean súper cómodas. A ver si consigo que vuelvan y descansen bien. Ojalá pudiera disfrutar de las vistas de toda la ciudad primavera. ¡Qué suerte tienes, Ghoul! Tú puedes subir a la azotea de los rascacielos siempre que quieras. Todo colocado y listo para subir, Tiny. ¡Atentos a la Supergrúa y su poder! Un momento. Quizás sí puedas subir a la azotea del rascacielos. Y sin utilizar el ascensor. Lo primero que haremos es instalar el motor. Leo y yo lo colocaremos en su sitio y tú, Wendy, te encargarás del cableado. ¡Vale, Bob! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar como hermanos de verdad! ¡Todos a cantar genial! ¡Todos a animar! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar genial! ¡Tiny, baja de nuevo el montacargas, por favor! ¡Hay que subir ahora mismo a la azotea! ¡Una carga muy pesada! ¡Más rápido que ya! ¡Una carga muy pesada va directa a la azotea! ¿Qué estás haciendo, Scoop? Voy a ver toda la ciudad primavera. Pues no sé yo si es una buena idea. ¡No te preocupes, Lofty! ¡Mantendré las ruedas en el montacargas todo el tiempo! ¡Una carga muy pesada para el último piso, Tiny! ¡Y de nuevo entra en acción el poder de la supergrúa! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Oh, no! ¡Hay más altura de lo que creía! ¿Puedes ver ya toda la ciudad primavera desde ahí, Scoop? ¡Sí! ¡Toda, toda, Mac! ¡Uy! ¿Y qué es lo que sientes? ¿Qué? ¡Está muy abajo! Mac, creo que no le gusta tanto como pensaba. Deberíamos pillarnos un bocata en la cafetería y volver. ¿Un bocata? Es que no me gusta dejar a otro a cargo del taller. ¡Oh, venga, papá! No es cualquiera, se trata de Bob. Y es tu cumpleaños. Vamos a comer en el mejor restaurante de ciudad primavera. Así que relájate y disfruta. ¿Listos para el despegue? Sí, estoy relajado. Despacio, con cuidado. Así, Lofty. Un poco a la izquierda y ahora bájalo despacio. ¡Ya está! ¡Excelente trabajo! ¡Barrinas! ¡Menuda maquinaria tenemos! Los mecánicos sabemos de estas cosas. Yo podría arreglar un coche con la ayuda de uno de estos elevadores. Oye, a Scoop, ¿qué le pasa? Pues no lo sé. Y creo que él tampoco. Bueno, ya he puesto el último panel del tejado. Ahora solo nos queda colocar el luminoso de neón y desmontar el andamio. Parece que la sorpresa de Curtis podrá estar lista a tiempo. Si no surgen problemas. ¡Hola! ¿Alguien puede ayudarme? Es que tengo un pequeño problema. ¿Qué les apetece comer hoy? ¿Qué es lo más rápido, Chef Tati? ¿Lo más rápido? El filete al minuto. Se prepara en un minuto. Yo eso. ¿Y tú, hijo? No hagas esperar al señor. Tendrá muchas cosas que hacer. ¿Qué lleva el pescado con pasta? Pescado y pasta. Claro, vale. Bien, bien. ¿Y la pizza con jamón y champiñones qué lleva? Es una pizza con jamón y champiñones. ¿Y la hamburguesa con patatas no será...? Una hamburguesa con patatas, ¡uy! ¡Qué rico! Creo que pediré uno de todo. ¿Uno de todo? ¿Ahora? Tengo mucha hambre. Bien, señor Bentley. Sus neumáticos ya tienen la presión correcta. Sí. Bueno, pero me parece que este está un poco más deshinchado. ¿Tú qué opinas, Phillip? Lo que usted diga, señor. De acuerdo, señor. Solo un poco más. Un poquito más. Y un poquito más. Creo que te has pasado. Bob, se nos está formando cola. ¡Mira! ¡Hola, Bob! ¡Hola, Betsy! Ya estoy contigo. Aún nos queda colocar el luminoso de neón. Ya lo sé, pero prometí que en su taller puntero el servicio es lo primero. ¿Por qué no dejas escapar el aire y empezamos de nuevo? ¡Scoop! ¿Dónde te has metido? Muy bien, Mac. Estás fenomenal. Te pongo un 10. ¡Yupi! ¿Qué? ¿Un 10? ¿Scoop? Justo al que estábamos buscando. ¡Scoop! 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 ¡Scoop no está aquí! Ya. Entonces, ¿con quién hablamos? ¡Scoop! ¡Scoop! Solo necesitabas una luz nueva. Pero mírate ahora. Lo siento. Quería sacar un sobresaliente. Ahora me pondrán un cero. Bueno, eso está aún por ver. ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Sí! 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 ¡Lo hemos dejado nuevo! ¡Genial! ¡Bien hecho, Scoop! De acuerdo. ¿A quién le toca ahora? ¡Oh, no! ¡Lofty! ¡Te toca! ¡No! ¡No puedo! ¡No quiero que me examines! ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo, Lofty! ¡Tú eres más valiente que yo! ¡Que yo soy más valiente que tú! ¡Que nos examine a los dos! ¡Gracias, Scoop! ¡Haré dos exámenes mecánicos! ¡Motores, por favor! ¡Más rápido! ¡Acelera! ¡Muy bien! Profundidad del dibujo correcta. Curtis, ¿le das al botón, por favor? ¡Será un gran honor, Bob! ¡Es emocionante! ¡El primer aclarado! ¡Cómo mola! Parece que funciona. Los cepillos giran bien sobre sus ejes. Y el puente se mueve con suavidad. ¿Qué es eso? ¡Espuma limpiadora! ¡Es como champú para coches! ¡Vamos! ¡Y ahora el aclarado final! ¡Cucharón! ¡Fantástico! ¡Gracias a todos! Ahora solo tengo que encender las bombas de gasolina y estaré listo para trabajar. ¡Alto todo el mundo! Creo que debería darle otra pasadita al asfalto. ¿Por qué, Rowley? Creo que me he dejado un trozo. Y no queremos que haya asfalto suelto cerca del puente de lavado. ¡Por mi gancho! ¡Eso sería horrible! Porque si un trozo entra en el puente, podría romperlo. ¿Romper el puente? De acuerdo, vale. Te diré lo que haremos. Leo hará otra prueba más al puente delante de ti. Tú obsérvalo todo con atención y si ves que hay asfalto suelto, vuelves a pasar luego. ¡Gracias, Bob! ¿Leo? Ahora mismo, Bob. No te acerques tanto, Mac. De acuerdo. El verde lo arranca. ¡Oh, oh! Estoy viendo asfalto suelto. ¿Dónde? Aquí hay piedrecitas cerca del sumidero. Así que tengo que pasar. ¡No, Rowley! ¡Que ahora está en marcha! Solo será un momento. ¡Rowley, vuelve! Daré marcha atrás. Rowley, cuidado. ¡Para! ¡Oh, no! ¡Hacia adelante, Rowley! ¡Corre! ¡Atrás, Rowley! ¡Atrás! ¡No! ¡Oh, no! ¡Soporro! ¡Que alguien haga algo! ¡Oh, no! ¿Leo? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Lo siento, Bob. Estoy un poco distraído. ¿Es cierto que nos quieres dejar? No, pero ayer hice un examen de construcción. Estudié mucho, pero creo que he suspendido. No valgo como constructor. Y ahora por mi culpa la tirolina está rota. Los exámenes no lo son todo, Leo. Tienes que estudiar y practicar para ser constructor. ¿Y no te cargaste la tirolina? No, lo hicimos nosotras. Nos asustamos. Los postes ya no valen, así que no podemos utilizarlos. Pero algo se nos ocurrirá si trabajamos juntos. Uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y... Equipo de Bob. Esto no es lo que yo llamo super tirolina. Bueno, Skye, hemos tenido un pequeño problema, pero... Es que queremos hacer la tirolina más larga y emocionante. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Colocando el cable en ese árbol. Parece bastante fuerte, aunque tenemos que asegurarnos. ¡Eso suena fantástico! No queremos dañar el árbol, así que podríamos... rodearlo con el cable en vez de usar tornillos. Esa puede ser la solución. Pero, ¿cómo se subirá la gente? Por una escalera hecha de madera. Me parece super genial y muy rústico. ¡Me encanta! ¡Es super guay, equipo de Bob! ¡Qué gran modo de comenzar mi programa de ejercicios al aire libre! ¡Oh, no! ¡Me llama mi tutora! Y si lo hace es porque debo de haber sacado muy mala nota. ¡Contesta, Leo! ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que saberlo! Diga, soy Leo. ¿Sí? ¿De verdad? ¡Ya! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina